5 claves para mujeres que tienen miedo a emprender, si eres mujer y tienes indecisión para poner un negocio. Hay casos de éxitos para decirles a las mujeres que si se puede y que deben pensar en grande al momento de montar una empresa, los principales temores de las emprendedoras son no tener ganancias, deudas, fracaso, y el tiempo que se requiere para empezar a ver ganancias. El 62% de las mujeres buscaron emprender su propio negocio con la finalidad de lograr una mayor independencia. 59% se sintieron preparadas para desarrollar una idea y 68% estaban listas para iniciar su negocio dentro del lapso de un año. Las diferencias culturales, los obstáculos y aptitudes entre mujeres en los estados Uli, 2, China, Francia y México. Por ejemplo, en México y China, la ropa y los accesorios fueron los negocios propios más comunes de las mujeres, el incremento del número de mujeres emprendedoras viene también con una exigencia del mercado para que las nuevas empresarias se preparen, particularmente en la ejecución, que puedan responder a preguntas como ¿Qué significa salir al mercado, entregar a tiempo y crear experiencias a sus consumidores? Web 1, credibilidad. Tienes que perder el miedo a actuar las mujeres, buscan la seguridad sobre la situación y quieren estar 95% listas para tomar decisiones, cuando lo que deben hacer es aventarse a tomar una situación, porque están seguras que lo pueden lograr. 2, piensa en grande. Si inicias un proyecto no lo veas como un ejercicio casero para ocupar parte de tu tiempo libre. Hazlo un plan de vida y ten escenarios previstos para situaciones de crisis. Cuenta con un plan A, B, C, D y E. 3, forma un buen equipo. Aprende a delegar, a detectar qué perfiles se requieren para tu empresa y que no se dupliquen. 4, crea alianzas. 5, empresas que dan tarifas especiales, proyectos pro bono, y acceso a servicios más baratos. Recomiendan que acudas al Instituto Nacional del Emprendedor. 5, prepárate. Deben actualizarse en las responsabilidades que les exige la ley y en uso de tecnologías. Deben saber cómo pueden desarrollar una habilidad de relación con el entorno emprendedor y participar en ecosistemas de apoyo, porque nunca vas a ser experta en todo. Aunque la venta de ropa y accesorios es lo que ha crecido más en América, el comercio y la tecnología han subido escalones en el gusto de las emprendedoras, lo que abrió nuevas áreas de oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!